Bueno, aquí ya estamos listos para arrancar la parte interna de la casa Sofía en Boquete Canyon Village. Aquí sencillito, nada más para empezar, pueden ver los acabados que trae la casa, ¿no? Esto es su puerta de seguridad, obviamente le dan un toque para que no se vea tan flat y estos pequeños detalles pues hacen que se vea bonita, además que la puerta de vidrio reflectiva para que puedas ver hacia afuera. Sí, no solo eso, sino que esta puerta de seguridad es una puerta de seguridad de cuatro puntos y es una puerta que es robusta, o sea, no pesa como tal, incómodo, pero es robusta, es segura. La entrada, apenas llegas a la casa, como puedes ver, tienes un pequeño recibidor, lo puedes decorar con tu cuadro o algo familiar para crear el tono del ambiente de la casa. Y también antes de seguir, es importante decir que todos los muebles que están aquí son para crear ambiente, para que la gente entienda los espacios, qué cabe, qué no cabe, pero no vienen incluidos en el precio de la casa. Ahora, Evelyn, si le quieres hablar un poquito de la cocina. Bueno, este que está aquí es el espacio de lo que es el área de cocina. Como pueden ver, el revestimiento en pared va de piso a techo. Todos los muebles son este tipo hidrófugos o aglomerados con su cubierta. Aquí pueden ver el sobre. Este es el espacio de lo que es la cocina. Y me gusta mucho, por lo menos a mí, porque está integrado con el área de sala y comedor a la vez. Cosa que si estás en una reunión familiar o tienes amistades de visita, no quedas aislado, sino que puedes seguir participando de la reunión si estás preparando algo en la cocina. O los niños están desayunando mientras tú cocinas, ¿cierto? También, también. O sea, el hecho de hacer una cocina abierta te brinda la oportunidad de estar compartiendo y haciendo varias cosas a la misma vez. Este, como ven aquí, es el espacio de la sala. Aquí solo hay unos cuantos muebles, como les mencionamos, los muebles están puestos solamente para ambientar ciertos espacios. La pared del fondo, pues tiene lo que es el centro de entretenimiento para que usted coloque la televisión o el TV que usted quiera. Pero usted puede colocar aquí un sofá en L, solo uno, una butaca, unos otomanes, dependiendo del punto de cada cliente. Pero este está aquí, es el espacio de lo que es la sala de Poderosofía. Y este espacio de acá, que usted lo puede habilitar como un den, la terraza, porque es abierta, pero cerrada a la vez, porque estas puertas se desabren, se deslizan. Y igual, pues, si tiene una reunión en casa, puede seguir participando del ambiente cerrado, del ambiente exterior. Y también, pues, tiene la ventaja de que si la noche se pone muy fría, pues igual, si quiere, se queda acá adentro, pues porque es abierta y cerrada a la vez, esta terraza. Aquí, en esta parte, también para darle un poquito de movimiento, como pueden ver, el cielo raso, tiene, le hicieron ese pequeño desnivel para que cree algo de profundidad y no se vea solamente flato o cerrado liso. Así que ese es un pequeño detalle que se hizo aquí también para la sala. En este modelo, Sofía, en el tema de decoración, se decidió ubicar el comedor en esta área. Y como ven aquí, pues, el espacio es perfecto para un comedor de seis puestos. Acá tiene lo que se conoce como una bufetera y un espejo decorativo. Pero, si usted este espacio lo quiere usar para otra cosa, otra sala de estar, una sala de juego de niños, es un espacio que es muy fácil para cerrar, se ponen dos puertas corredizas, o se pone a una sala más privada para ver televisión, se saca la televisión de la sala y se pasa para acá. O sea, la casa le brinda todas esas bondades para que usted pueda jugar con el espacio y con la decoración. Aquí, si estás desayunando, almorzando, cenando, vista espectacular. Estás en la sala, terraza, vista espectacular. Aquí pasemos rapidito para que la gente pueda ver el espacio de lo que sería la lavandería. Tiene para que pongas tu lavadora, secadora, centro de lavado, una arriba de la otra para ahorrar espacio, tu pileta para lavar suficiente espacio para lo que tú necesites. Ahora vamos a la otra parte de la casa. Aquí tenemos el medio baño de visita para que no tengan que entrar a las partes privadas. Medio baño de visita. Con revestimiento de piso a techo, como pueden ver, todos los acabados son muy finos, y sobre todo que mantienen el patrón en colores neutros. Vamos a pasar, aquí están los tres cuartos, vamos a pasar directo al cuarto principal, porque el cuarto principal es la persona que paga, ¿verdad? Entonces ellos quieren ver primero ese cuarto, ¿no? Así que lo vamos a llevar. Entramos. La habitación principal tiene la particularidad de que tiene como un pequeño recibidor, o sea, no entras de lleno a donde está la zona de descanso, sino que tiene como un pequeño recibidor que inclusive te permite poner algún mueble decorativo aquí. Tienes una pared amplia por si quieres decorar con cuadros, y este que está aquí a nuestra derecha es el espacio de walking close, que pues tiene la configuración necesaria y perfecta, pues para que cueles tu ropa, maletas arriba, gavetas. Este que tenemos aquí es el baño, como pueden ver, es un baño con lavamanos dobles, o sea que es para ella y él, para que no estén en un mismo espacio, el espacio es bondadoso, no se siente como si estuvieran escasillado. El revetimiento es de piso a techo, el piso de ducha es anti-deslizante, y adicional pues a futuro si quieres lo puedes dejar así o colocar una carta de vidrio, ¿no? Y finalmente estamos entonces en el área o espacios de descanso. Acá pueden ver que esta cama es king, caben perfectamente sus dos mesas de noche con sus lámparas, y hay suficiente espacio para movilidad. Adicional, esta habitación nos muestra, esa ventana que está allá que tiene una vista espectacular hacia las montañas de Boquete, y en ese espacio te pueden poner un sofá, una mesita para el trabajo, un escritorio, le pueden poner iluminación, uno le puede hacer su espacio zen para trabajar, porque pues tiene una vista muy, muy bonita, y pues todas, lo que se busca es que todos nuestros clientes, o todos los clientes que decidan comprar, ya sea para vivir como residencia temporal o permanente aquí, gocen de esa tranquilidad y esa vista que solo Boquete les puedo ofrecer. Vamos a los dos cuartos que nos hacen falta, para que los clientes tengan el tour completo de la casa. Estos son los cuartos secundarios. Igual aquí mantenemos el espacio del closet. Un closet, vamos a moverlo, para que ustedes mismos vean que hay. Ups, vamos a mover esta mesita. Ahora sí, puedes guindar tu ropa, puedes poner zapatos abajo, tiene los gaveteros, vamos a ver los gaveteros, el espacio para tu cama, y igual tienes un pequeño espacio aquí, un nicho, que lo puedes utilizar para guardar más de tus cosas personales, o poner un escritorio, lo que tú quieras. Igual una vista muy interesante, para que todas las personas que vivan, o vengan a visitar, no se pierdan nada de la belleza. Aquí está el otro cuarto, misma configuración, tenemos la cama, tenemos la salida para el aire acondicionado, los tres cuartos tienen en el cielo raso, el saque para que no quede el cielo raso flat, sino que tenga ese pequeño volumen. Igual aquí con su pequeño nicho, para ver hacia afuera, o acomodar algo extra. El closet sigue siendo igual. Y aquí tenemos pues el baño secundario, bien amplio, bien bonito los acabados. Este sería el baño que comparten en la habitación 2 y 3, pero recuerden que no es el baño de visitas. El baño de visitas lo vamos a mostrar ahorita, para que vean, porque el baño de visitas está muy cerca del vestíbulo de la entrada, de la sala y del comedor. Entonces, este sigue siendo el baño que comparten en la habitación 2 y 3. O sea, que si usted recibe visitas, este baño sigue siendo privado, tiene otro afuera que es medio baño, que sería el baño que usarían sus invitados. Así que bueno, este es el recorrido completo de la casa, en video 360. Recuerden que pueden, mientras están escuchándolo, pueden ir moviendo su celular, y pueden ver toda la casa, arriba, abajo, donde ustedes quieran. Si tienen preguntas, por favor contactarnos, nosotros les daremos respuesta. Si les gustó, nos pueden dar like y compartir con alguna persona. Hasta pronto. Y recuerden que si están interesados en Boquete Canyon Village, pueden contactarnos y hacer su cita, para hacer una visita o tour guiado a este proyecto. Hasta pronto.